Muy buenos días, bueno, antes que nada agradecerles a todos la posibilidad de poder comunicarlo, de poder estar, mi nombre es Iván Pérez Morelli y bueno, hoy tenemos la alegría de poder dar la noticia, ¿no? De que logramos participar, bueno, de mi lado es participar, fui invitado a participar en lo que es el espacio de la Libertad Avanza en Salto, que lleva a Javier Miley como presidente y bueno, la verdad que es una alegría hoy poder estar frente a ustedes, poder presentar a quien encabeza la lista, a quien, bueno, tengo el honor, el orgullo de acompañar, de poder hoy tenerlo al lado y sobre todo, bueno, una persona que la conozco de toda la vida, pero desde el fútbol infantil hasta la actualidad y que bueno, que nada, que está encabezando un proyecto que hoy es superador, uno que venimos trabajando hace mucho tiempo en trabajo social y bueno, político también, se siente, me siento muy contento, muy orgulloso de poder participar en este espacio que bueno, tiene hoy la posibilidad de tener el armado local, de presentarse conjuntamente con gente muy representativa, como siempre tratamos de participar y sobre todo con un liderazgo y con una persona que bueno, que viene para seguir haciendo lo que hace mejor en Salto, que es participar, que es acompañar, que es estar, que bueno, que es Ricardo y también está Magalí Sánchez que bueno, es su primera incursión política y la verdad que es una alegría que nos pueda acompañar porque bueno, los que lo conocen saben que es una persona excepcional, muy capacitada y sobre todo buena gente, que eso es lo más importante. Ok, podríamos decir entonces que estamos haciendo la presentación de precandidatos a intendente, con el señor Ricardo Kessler, precandidato a primer concejal, el doctor Iván Pérez Morelli y precandidata a segunda concejal, Magalí Sánchez. Bueno, como precandidato a intendente quiero que me cuenten un poquito, solamente cortito, cuál es el objetivo principal, qué lo lleva a ser parte de esta lista. ¿Qué tal? Muy buenos días. El objetivo principal es trabajar, o sea, que acá en Salto se ha trabajado mucho, se está trabajando mucho, pero siempre hay algo para hacer. Nosotros el objetivo principal que pretendemos es tratar, apuntar al tema de salud, al tema de la seguridad, aunque está trabajando bastante bien, pero siempre hay algo para hacer. Y nos preocupa mucho el tema de la juventud, el tema de los colegios, apuntalar los colegios para que se integren un poquito más los chicos. Y bueno, tenemos un montón, muy amplio el aspecto de propuesta que tenemos, pero la vamos a ir deshuesando o presentando a medidas que vayamos trabajando con el grupo, aparte que somos un grupo joven, el más experimentado es acá Iván. Y bueno, él es un poco el vocero nuestro que nos va a ir guiando para tratar de ir por buen camino. Excelente. Bueno, ustedes saben que justamente en estos días está en boca de todos el señor Milley. O sea, que como referente Milley hoy es todo un desafío. Digo, porque es bastante, digamos, un poco polémico, ha sido en toda su carrera, por lo menos la que vimos hasta ahora. Y se habla mucho de Milley justamente por supuesta venta de puestos. Porque, bueno, lo acusan de que su lista fue armada junto con el hoy precandidato a intendente Sergio Massa. Entonces digo, ¿qué les pasa a ustedes con eso que se está diciendo a nivel nacional? Mira, nosotros lo estamos siguiendo, estamos desde un principio trabajando con él. Yo menos porque un poco el responsable de todo esto que yo tenga acá es mi hijo. Él hace ya más de un año que está trabajando con esa gente. Ya estuvimos comunicándonos desde el día de ayer. Ya va a intervenir la justicia porque ya anoche Javier lo hizo público. Y bueno, nosotros nos vamos a deber, le creemos, tenemos confianza. Y, ¿saben lo que pasa? Parece que en este país cuando se quieren hacer las cosas bien, siempre parece que seguimos de lo mismo. Así que, bueno, nosotros lo vamos a seguir apuntalando, creemos en Milley y vamos a seguir trabajando y demostrándole a la gente que se puede mejorar todo esto. Magali, quiero ir con vos un poquito justamente porque, como bien decía Ricardo, ¿no? Bueno, apuntan también mucho a la juventud, también a la educación. Bueno, ¿por qué vos decidiste participar en esta lista específica? ¿Cómo están? Bueno, muy buenos días a todos los televidentes. Mi nombre es Magali Sánchez. Siempre, desde muy chica, he trabajado desde los 21 años. Actualmente estoy en el sector privado como encarada de delegación de una prepaga. Cuando me llegó la propuesta, a lo primero es como que, como decía Iván, nunca, o sea, siempre me encantó el tema de estar actualizada en la política, ¿no es cierto? Porque, como digo, desde siempre trabaja gente, o sea, uno cuando ya empieza a manejar su propio dinero y empezar a tener sus propias cosas, ¿no es cierto? Uno se empieza a interesarnos en la política. Pero nunca participé de manera activa. Realmente lo veo hoy en día como un desafío para mí. Estoy más que agradecida con el equipo por darme esta oportunidad. Desde mi lugar estoy muy comprometida. desde mi punto de vista puedo decir que, por ejemplo, esto que vos comentabas recién lo de mi ley, bueno, en la noche lo salió a desmentir. Parece muy diferente decir, por ejemplo, lo que él decía, el tema de las campañas políticas. Decir, él ayer dijo que él, o sea, la campaña política la costeamos nosotros de nuestro bolsillo. A mí, por ejemplo, ni ninguno de ellos dos, nadie nos vino a ofrecer dinero ni nada para postularnos a un candidato. O sea, a nosotros nos vino una propuesta, nosotros aceptábamos o no, y hoy en día como está todo tan emergido el tema de dónde se saca la plata, parece común hacer una campaña y que uno diga que pone plata de uno. Pero eso es lo que realmente debería pasar. Y eso es lo que está haciendo el espacio de mi ley, ¿no es cierto? O sea, costeándose ellos mismos la campaña. Eso es lo que, bueno, lo que él salió a decir. Pero bueno, yo desde mi lugar apunto a lo que es salto. Creo que tenemos mucho por hacer, creo que hay muchos caminos por tomar. Bueno, yo hoy tengo 28 años, me considero parte de la juventud y siento que hoy en día nosotros estamos en un punto de inflexión en donde vemos a nuestros padres venir desde una descendencia de una cierta política y vemos el futuro y como que vemos como que no avanza. Entonces mi ley viene a proponer algo diferente, algo que viene a cambiar todo lo que venimos a escuchar, ¿no es cierto? Porque vemos que hace años que están las mismas personas, los mismos políticos. Y esto viene cada vez para peor, lo puede ver la gente en su casa, cuando va al supermercado, desde lo básico. Entonces venir a proponer nuevas ideas y algo distinto creo que es ahí por donde tenemos que apuntar. Y siempre desde el lado de la buena intención, como decía Iván, desde el lado de la buena fe y del compromiso con la gente y con el pueblo. Sí, sí, simplemente eso, ratificar lo que dijo Magalí, yo vengo de una agrupación vecinal y estoy representando dentro de este espacio, porque es un espacio amplio a la agrupación vecinal, con lo cual nadie nos ha pedido dinero, todo lo contrario, es decir, uno viene acostumbrado a hacerlo con vocación de servicio, voluntad, poniendo, consiguiendo siempre colaboraciones de los grupos, pequeñas, minúsculas. Entonces, ratificar eso, ¿sí? Nadie nos ha pedido ni dinero, ni nada, absolutamente nada, todo lo contrario, siempre nos piden que seamos honestos, que justifiquemos todo lo que hacemos y más uno que viene desde otro espacio, lo vi con mucha seriedad. Entonces, realmente también salir a desmentir, me parece que muchas veces los que somos outsiders, para hablar de alguna manera, que me ha pasado la elección pasada, de no venir de la política y trabajar, nos juzgan de otra manera. Entonces, creo que también hay que ser serio y me pareció ideal y fundamental que se aclare la justicia de esto, porque no es un tema menor, me parece que se está haciendo y es un fenómeno popular y que está marcando un antes y un después en la política, con lo cual es importante que se aclaren esas cosas. Mucha gente que habla, pero nadie acompaña cuestiones concretas. Muchísimas gracias, Juan, por favor. No, gracias.